Bueno, nos dirigimos a Disco Bar Don Lucio que se encuentra en el Callejón Las Farolas que vamos a entrevistar un poquito, a hacer una pequeña entrevista de cómo va el verano en este establecimiento con Óscar. Vamos a pasar para adentro. Buenas tardes, nos encontramos en Disco Bar Don Lucio, uno de los bares más conocidos de Medina del Campo que se encuentra en el Callejón Las Farolas y estamos con uno de sus gerentes que es Óscar. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va el verano en Disco Bar Don Lucio? Bueno, pues ahí pasando calor sobre todo y bueno, pues tirando. Bueno, no mientas porque pasando calor aquí con este fantástico aire acondicionado creo que no. Aquí no, aquí la verdad que se está bien, aquí dentro se está agradable, pero bueno, bien, sí, aguantando. Bueno, a mí me gustaría que me contaras un poco el ambiente que vivimos aquí, el ambiente que tenemos en que está recreado este bar porque es precioso. Sí, la verdad que tiene mucha, bueno, mucha decoración, ya veis, bueno, todo el mundo ya lo conoce y bueno, pues sí, la verdad que es un sitio que es bastante agradable, creo yo y bueno, el tipo de decoración pues es una cosilla que empezamos a ir haciendo poco a poco nosotros. Claro que, bueno, pues se ha ido así quedando. La verdad que está precioso porque te da ganas en estos sofás hasta echarte la siesta, ¿sabes? Tomarte aquí un café es lo mejor que puede haber, ¿eh? Bueno, me gustaría que me dijeras qué tipo de bebidas preparáis aquí en verano, por ejemplo, que no encontremos en invierno. Hombre, pues sobre todo en verano lo que más se demanda son los mojitos y tipos así de bebidas que tienen así yelo picado, que a lo mejor a la gente con más fruta, que a lo mejor a la gente le apetece un poquito más por el tema del calor, pero que luego a lo mejor en invierno es, te da un poquito menos de, te apetece menos por el tema del frío, ¿no? Quizá a lo mejor lo que más es eso, mojitos sobre todo y cócteles. Bueno, ahí me gustaría saber el tipo de clientes o qué les das a tus clientes para que vengan aquí. Hombre, pues yo creo que sobre todo la amabilidad, el buen trato, ¿no? El que pongas una copa o un café o agradable que esté bien preparado, sobre todo ya a la gente le gusta que sus consumiciones estén preparadas y, bueno, es un sitio que ya veis que se pueden sentar, es un sitio agradable y, bueno, pues yo creo que es eso, en definitiva, lo que realmente ofrecemos. Además, yo creo que, fíjate, lo más más importante, que, bueno, nunca hay lo más importante, siempre todo es importante detrás de una barra, pero creo que el camarero siempre, lo que dices, tú sea amable, simpático con los clientes, lo más. Hombre, yo pienso que sí, que aparte de que tengas un local y tal, hombre, la gente que está detrás de la barra, ¿no?, pues que conectes, sobre todo, con la gente y, bueno, no sé, nosotros llevamos muchos años también y, bueno, pues en principio sería... Yo siempre he dicho que un, es verdad, un camarero es como un cura. Hay clientes que vienen a confesarse muchas veces. Sí, es verdad, sí. La verdad es que sí, que, bueno, que la gente... A charlar. Claro, es un sitio, al final es un sitio de ocio, ¿no?, que vienes a tomar algo y, bueno, pues vienes a estar relajado y, bueno, a desahogarte un poco, a disfrutar. Bueno, ¿qué tipo de clientes encontramos aquí? ¿Más adultos o más jóvenes? Bueno, pues yo creo que hay de todo, depende de la hora quizá, ¿no?, pero sobre todo a lo mejor un tipo de gente más adulta, depende cómo lo quieras llamarlo de adulto, ¿no?, pero en general todo tipo de gente es lo que tenemos. Como que tienes una variopinto, por así decir. Sí, es verdad que es variedad lo que tienes. Sí, hay ciertas horas que a lo mejor la gente es más adulta o a lo mejor las primeras horas son gente más joven o depende, sí. Bueno, véndete un poco y dirígete a los clientes y no clientes, bueno, los clientes ya les tienen, a los que no son clientes todavía para hacerles que vengan a este establecimiento. Bueno, yo solamente les diría que estamos aquí situados en el callejón de las Farolas, que llevamos ya 29 años y que, bueno, que es un local creo que está bastante apropiado para tomar un café, una copa o un cóctel y, bueno, pues que disfruten de la instalación, del local y que, bueno, nada más. Y una buena copa o un buen café. Pues ya lo habéis oído a Óscar, que hay que venir aquí, hay que venir a Disco Bardo Lucio a probar esos cócteles, a probar esos mojitos y que yo me quedo aquí con él tomando una cañita, un cafecito y os invitamos porque la verdad que se está súper a gusto con este aire acondicionado, localclimatizado, para pasar aquí el verano, lo mejor del mundo y estos asientos, como decía. Nos vemos el próximo día.